Vamos a abrir los micrófonos a la comunidad para usarlos, para que hagan cualquier consulta, comentarios, propuestas, que quieran hacerlo. Que no canten ni lo de Godzilla, por favor. Para usar el micrófono, sí. No cantar. Nuevamente, se tiene que aclarar, hable pausadamente. Recuerden el streaming, la traducción y Harry Potter acá atrás. Soy Douglas, soy Douglas de Brasil. Bueno, estoy primero, casi un año y medio participando de las lefas de políticas, me aproximando y aprendiendo. Pero una cosa que comentaba a poco con Ricardo, es la distancia que hay de las cuestiones de poro de políticas, con las cuestiones administrativas, financieras de los RIRs, de la CNIC. Siempre se habla de cuestiones negativas, ações negativas y las posibles sanciones para esto. Y es un terreno muy difícil de pasar. Pero, en mi opinión, todos aquellos que hacen algo errado, independiente de ser de mafe o por dedo gordo, tienen que ser penalizados. Y una de las formas que se debería, se podría penalizar a las personas, es, por ejemplo, con cuestiones financieras. Por ejemplo, perder algún derecho de desconto, de reducción de tasas de las numeraciones, por ejemplo. Si hay un desconto para todos aquellos que son bonzinhos, que hacen todo correctamente, que gastan esfuerzos, pero aquel que es relaxado, perde el desconto. Es una forma de sanciones. Entonces, la crítica aquí es, hay una distancia muy grande de las cuestiones administrativas, financieras, del foro de políticas. Yo estoy acompañando eso recientemente, y solo ahora tomé coraje de hablar acá. Yo no sé cómo expresar adecuadamente esa afirmación, pero es una cosa que el órgano más, más, el órgano más sensível del cuerpo humano, es el bolso, el bolsillo. Entonces, si tú quieres hacer que todos cooperen adecuadamente con la seguridad de la internet, es a través del bolsillo. Es una forma de pensarnos para el futuro, solo una colocación. Yo quería comentar algo que tiene que ver más con el foro, pero más filosófico, si quieres. No es de ninguna política específica. En el día... ¿Lunes? ¿Fueron lunes? No, sí, el lunes. El lunes hubieron dos instancias, una que se llamaba, corregime Janina si me equivoco, una era conoce las reglas de internet y la otra era cambia las reglas de internet. La finalidad de esas instancias era, de alguna manera, introducir a la gente nueva que no ha participado o que tiene alguna dificultad para participar en el foro de políticas y en el proceso, en el PDP en general, a que se anime a presentar ideas, propuestas de política, lo que sea. Y una de las cuestiones que se conversó ahí es esa. A mí, por ejemplo, lo que me gustaría es que si acá en la sala hay alguien que es la primera vez que viene al foro de políticas o que nunca presentó una política o que nunca envió un correo a la lista con alguna política o con alguna inquietud, digamos, alguna propuesta. De hecho, en el primer evento ese que se llamaba Conoce las reglas de internet, hubo alguien, no sé si está acá en la sala, que planteó una idea que tenía, que puede terminar o no en una política, pero que está bueno que se presente en el foro. Yo no sé si está esa persona o si hay alguien, de nuevo, que no haya participado activamente, que quiera comentar algo, decir qué le parece, decir si tendríamos que modificar algo que haga más atractiva la participación en el foro. Sí, Víctor Asensio. Bueno, conversando con algunos jóvenes de los que han participado en el evento, he escuchado, por ejemplo, de que en el caso del correo electrónico se está volviendo un poco en desuso para el caso de ellos y quizás si se quisiera ser más inclusivo y más participativo, se tendría que tomar en cuenta el uso que le dan a las nuevas tecnologías, a los nuevos métodos de comunicación, las nuevas generaciones. Entonces, de esa forma se podría tener más participación de ellos. Bueno, gracias. Vamos a tomar el comentario. Luciano Minuchín. Recién estaba hablando Nico, parece que me leyó un poco la mente, pero me gustaría reforzar lo que él decía, pero incluso decirlo de otro lado, porque participo de esto también hace muchos años y en algún momento, si no termina apareciendo una conversación entre Jordi, Nico y Ricardo. Y en el off the record, digamos, se ve mucha gente, o por lo menos yo escucho o hablo con mucha gente interesada que hace comentarios y que dice cosas que estaría bueno que se pueda parar y comentarlo. Sí entiendo que hay que vencer un poco la inercia de la dificultad de pararse acá, comentar, y comentar algo con gente que tiene cierto nivel de expertise muy importante, sobre todo en el proceso de discusión de políticas, y uno no sentir que está diciendo algo fuera de lugar. Creo que sí, eso es algo que todos podemos trabajar en seguir incluyendo a la gente, lo se hace claramente con estos talleres como se estuvo trabajando ayer y en los otros LACNIC también, pero me parece que tenemos que seguir ayudando a la gente para que pueda pararse y hablar o participar desde el correo electrónico, pero creo que es parte del proceso seguir trabajando entre estos y un poco es también comprometer a la gente porque las reglas las hacemos entre todos y si no participamos van a ser las ideas que solamente planteen tres o cuatro personas. Gracias, Luciano. Jordi. Contestando un poco... ¿Te fuiste del otro lado ahora? Me fui del otro lado, sí, sí, me fui del otro lado. Contestando un poco a varias cosas que se han dicho, que me tocan de cerca de algún modo, me gusta mucho la idea de daulas, lo que pasa es que entiendo que hay una cuestión de legalidad, de membresía y no sé hasta qué punto se podría trabajar ahí. Quizás la idea es efectivamente usar el modelo de descuentos, es decir, subir la cuota de membresía, pero hacer un descuento para que quede igual, solamente para los que cumplan las reglas. Podría ser una idea, pero legalmente entiendo que es algo que va a tener que analizar el directorio, y el abogado de la CNIC, porque no creo que sea tan fácil. El otro tema, la cuestión de usar otras tecnologías, precisamente una de las cosas que hemos intentado hacer en el AUP, y que tuvo cierta discusión la redacción específica de eso, fue la cuestión de usar otras tecnologías. Yo creo que eso es viable, es perfectamente viable, de hecho, por ejemplo, en RIPE se hace, en RIPE hay un foro y quien no quiere utilizar correo electrónico puede participar en el foro y puede leer ahí los mismos comentarios y hacer los mismos comentarios y se hace un espejado, una reflexión a la lista. Creo que sería una posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, no unas, sino varias, siempre y cuando sean espejando la lista. Es decir, yo en ningún caso quitaría la lista, porque para algunos es la única forma que tenemos de comunicación también, y a lo mejor perderíamos a esos que sí que usan la lista, aunque sean pocos. Lo que sí que hay que buscar, y no sé cómo, ojalá tuviese la idea mágica, es cómo lograr que la comunidad contribuya más, sea cual sea el medio. Yo me he ofrecido muchas veces, tanto aquí como en otros RIRS, yo no quiero ser el único contribuyendo haciendo propuestas de políticas, y de hecho he logrado que haya dos o tres personas de la comunidad que colaboren como coautores en propuestas que yo lanzaba a la idea básica. Sigo abierto a eso, es decir, cualquiera que quiera contribuir, me da igual ser autor o ayudarle, digamos, a lanzar la idea y que luego él se defienda solo, pero ahí ofrezco mi colaboración en lo que haga falta en ese sentido. Gracias, Jordi. Adelante, don Ricardo. Ricardo, solamente un comentario. Está bien lo que comentó Jordi acerca de otros mecanismos para discutir, que sean sincronizados con las listas, pero tenemos que tener cuidado con otras cosas, porque en ese momento tenemos el control del almacenamiento de la historia de la discusión. Si optamos por la innovación y la persona más joven que no le gusta utilizar los emails, a una tecnología, a un sistema, a una plataforma que esté ajena del control del ACNI, se coge riesgo de tener control acerca de la discusión y tampoco de los mensajes. Entonces, hay que tener esa preocupación, porque hoy en día tenemos el control de la historia, tenemos el control de los mensajes. Si salimos mucho de eso, no tenemos el control y podemos tener el riesgo de perder la historia. Muchas gracias, Ricardo. ¿Algún comentario? ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, entonces damos por finalizado este foro público de políticas del ACNIC 32. Agradecemos a todos los autores, al staff, a todos los que nos vienen apoyando, nos vienen ayudando, a todos los que participaron, a los que fueron al tutorial. Infinitas gracias para todos ellos. Les agradecemos también que, bueno, en la aplicación del evento del ACNIC, tienen para rankear las sesiones. Podrían, pueden puntuar a ver cuál les pareció mejor. Y bueno, no sé si vos querés cerrar con alguna cosa más. No, quería agradecerles a todos. Este fue mi primer foro. Como moderador me cuidaron bien, me dieron de comer. Así que les agradezco a todos la participación. Bueno, gracias a todos. Entonces damos por finalizado el foro. Gracias. Agradecemos a todos. Gracias. Gracias. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos.